Bajo el lema El Futuro que Queremos, el plan estratégico nace de una intensa participación ciudadana, con más de 25 reuniones y las aportaciones de más de dos centenares de vecinos a los que el Gobierno debe escuchar, como destaca el alcalde Ignacio García de Vinuesa. La ciudad es la ciudad de los vecinos, de sus ciudadanos. Un gestor público, que aquí estamos voluntariamente, no podemos olvidar nunca para quién trabajamos. Y si queremos acertar, como no, cada cual quiera acertar en su trabajo, tenemos un camino clarísimo, que es preguntar a nuestros vecinos cómo quieren que hagamos nuestro trabajo y qué quieren que hagamos de la ciudad. El ejercicio de la participación a veces se olvida, pero es de una lógica aplastante. Hay que preguntar a la gente para, primero, cumplir con el mandato, que es representarnos a todos, y luego, por supuesto, tratar de no equivocarse. El regidor ha afirmado que Alcobendas es lo que es por sus vecinos y ha agradecido la aportación de ciudadanos, asociaciones, empresas y entidades, así como el trabajo de los técnicos municipales en la elaboración de este plan. Se trata de 41 proyectos motores para la ciudad del futuro, agrupados en cinco grandes líneas. Promoción de la ciudad, desarrollo económico, innovación, educación y empleo, desarrollo sostenible, buen gobierno, abierto y gestión responsable, responsabilidad social y calidad de vida, cultura, ocio y deporte. La presentación del Plan Estratégico Diseña Alcobendas 2020 ha contado con una conferencia del profesor universitario Javier Rovira, titulada El futuro es hoy, claves para la competitividad, y ha finalizado con la intervención de la directora general de Modernización Administrativa, Esther Arizmendi, quien ha alabado la moderna y transparente gestión del Ayuntamiento alcovendense. Por su parte, los socialistas del municipio apoyan este plan y se comprometen a aplicarlo hasta su finalización en 2020, al igual que UPyD, que también ha aportado sus propuestas, mientras que Izquierda Unida se ha negado a colaborar.